Soy como el río que pasea por las ciudades Y darme cuenta, fui tomando su color oscurecido Fui perdiendo transparencia, estoy tan denso Que ya no me entra el sol Agua estancada que no puede ver el mar Por una grieta, está por escapar Esa quietud, es pura velocidad El movimiento, nuestra eternidad Por siempre cambiando Vuelvo al mar, cantando y cambiando Soy como el río que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río, vuelvo al mar Cantando y cambiando Soy como el río que canta y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Y en la memoria de mi cuerpo Hay un río que muere y nace Cada vez que sale el sol Guarda el secreto de lo que un día fuimos Antes de haber perdido el amor Por siempre cambiando Tú siempre cambiando Tú siempre cambiando Vuelvo al mar, cantando y cambiando Soy como el río que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Cantando y cambiando Agua del río, vuelvo al mar Cantando y cambiando Soy como el río que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Agua del río